Quiero cantar una canción que creo que todos ustedes conocen y va más o menos así ¡Qué suerte! Momento, momento, momento Arriba todas las manos de las mujeres ¿Estamos o no estamos aquí? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Qué suerte que hoy te envase a ti! No sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada Solo fuiste un mal aprendiz Y ahora brindo tu dolor Damos tu tequila Para olvidarme de tu amor Tu nombre es pasado Tu camisa grande te quedó Damos tu tequila Esta te apagando yo Es para que entiendas Y ahora estoy mucho mejor Las calles son más grandes Desde que tú te sigo Porque no puedo verte Tus días y tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que quieren y atraviesan Quiero ir solo a las mujeres ahora mismo Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Por las malas lo dudo Por las malas lo dudo Y teme Pero valga Pero valga Quiero escuchar a los hombres también El último adiós Rápido, rápido Aunque vengas de rodillas Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Aunque a mí me causas pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera Por ser el último adiós ¡Suscríbete al canal!